¡Suscríbete! ¿Por qué tiene que ver con la renta esto? Por si os sale a devolveros los dineros. Porque costará 68 euros. ¿Qué digo yo? Ya puestos el condón, podría costar 69, ¿no? Para hacer un poco el chistecito. Bueno, que sepáis que este nuevo artilugio te dará datos sobre el tiempo, la frecuencia y las pulsaciones como una aplicación de running. O sea, que también te va a decir lo que has corrido. ¿Algo que añadir, Pepe Colubi? Hay que hacer un poco más de pausa. O sea, si haces un chiste así... Igual, pues sí, Pepe quería... No solo tengo una pregunta, ¿es de un solo uso? Bueno, esto sí. Es reversible. ¿Tiene como peluche por dentro? Bueno, además esos datos los podremos compartir y publicar como si fuera Runtastic o Runtkeeper estas aplicaciones de correr. Imagínate cómo sería el mapa de José Coronado con el preservativo inteligente. Ahí está claro. Coronado ha coreado around the world, ese es el Josef Ahram del amor. A mí, en cambio, la información que me daría el condón electrónico sería este. 468 días en la cartera. Eso sí. Eso sí, si este condón lo usara un tronista, sería la primera cosa inteligente que tendría. Aunque, si le dices que es un condón digital, es capaz de usarlo así. ¿Qué tal? ¿Os he convencido gastar vuestros dineros en condón inteligente? Me parece magnífico. Yo le pondría una conexión con Twitter para ir informando que todavía estás dentro. Sí. Ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo. La ubicación. Bueno, si no es convención, tengo más inventos futuristas. La gorra que te carga el móvil con placas solares en la visera. Aunque los millennials nunca tienen suficiente batería y puestos a hacer el ridículo, quizá les veamos así. Con varias gorras para todo el día. Mola usar energía solar, aunque si queremos ser sostenibles, ¿por qué en una gorra que nos cargue el móvil con energía eólica? Ir así por la calle. Estoy pensando que quizá podríamos combinar los dos inventos de los que hemos hablado y los días que no haga sol ni viento, podríamos cargar la gorra usando el condón de Dinamo, que es para la foto de alguien de este equipo. Bueno, ¿qué tal la gorra visera? ¿La compradís, sí o no? Yo sí. Hombre, yo mejor con manivela, una manivela. ¿Algo más con manivela? Algo dinamo, algo que sea mucho más orgánico. Bueno, y tengo otra noticia tecnológica y es que una inteligencia artificial ha escrito el guión de un cortometraje, sí. Ya hasta los robots hacen cortos. Será la primera vez que un robot ocupa un puesto de trabajo en la industria del cine desde Nicole Kidman. Benjamin, que así se llama el robot guionista, ha sido creado por un hacker que trabaja para Google y ahora está desarrollando una nueva versión porque descubrió que Benjamin escribía también Jim Tony. Pero bueno. Bueno, oye, si Jim Tony la usa, quizá a nosotros también nos vale. Así que, ¡que pase, Benjamin! Hola. ¿Qué tal? Se nota que estás un poco dolido. Porque tú eres guionista. Claro. Bueno, pero a lo mejor nosotros le hemos puesto una actualización, hemos aceptado los términos sin leer y ahora tiene voz porque así, si me pilla una baja, pues igual me puede sustituir. Voy a probarla, por ejemplo, con una noticia. Una mujer le pide la mano a su novio disfrazado de Tyrannosaurus rex. Es la primera vez que vemos a una persona comprometerse con un dinosaurio desde la boda de Flavio Viatore. Benjamin. Una boda de aficionados a los dinosaurios. Por fin alguien que llega virgen al matrimonio. Bueno, está bien. Vocaliza mejor que yo, al menos. Vamos a probarlo otra vez con otra noticia. Un niño llegaba tarde al colegio y su padre le lleva en helicóptero. Aquí vemos las imágenes. El helicóptero aparcó en zona verde de envidia. Y es que muchos niños no pueden hacer eso. Su helicóptero tiene matrícula par y no puede circular los miércoles. El colegio se llama Nuestra Señora de la Magdalena, pero los niños son tan pijos que lo llaman Muffin. Muy bien, Benjamin, muchas gracias. Ya te llamaremos. 1-0-0-1-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0-0-1-0. Las máquinas no nos podrán sustituir nunca. No es binario. Es mi número de cuenta para que me ingreséis. Vale, bueno, muchas gracias. Benjamin, por favor, quitándonos aquí. Nos vamos a la noticia del día en redes, porque hoy se inicia la temida campaña de la renta. Y desde hoy, al 30 de junio, se puede presentar la declaración. Este año hay algunas novedades. Y para comentarlas, tenemos al mejor asesor fiscal que hemos encontrado. ¡Tu cuñado! ¿Qué pasa, Alejandro? ¿Qué pasa? Oye, que eso de la gorra cargar al móvil, yo hace tiempo ya que lo hago. ¿Ah, sí? Sí, sí, hombre, voy al bar y le digo, Pepe, cárgame el móvil y de gorra lo cargo. La electricidad está por las nubes, por las nubes. Yo en mi casa lo pongo todo en Horavalle. Lo echo de Uber. Vale, bueno, si ya has terminado de decir tus cosas, vamos con las noticias. La primera novedad de la campaña de la renta de este año es que es el primero sin el programa de ayuda para la declaración de la renta. Hoy las redes están como Marco, llorando la desaparición del padre. Eh, no lo pillo. Era un chiste. Te digo una cosa, ese programa se veía que no era muy bueno, que no tiraba, lo demostró Messi. Le mostró Messi, no era buena idea que la declaración la hiciera padre. ¡Ah! 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 El chiste lo he hecho yo, eh, sin maquinita. Bueno, sin maquinita. Pero si hablamos de Messi, habría que hablar también de Cristiano Ronaldo. No, no es lo mismo. Ah, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Si tú supieras un poco de contabilidad básica, sabrías que no es lo mismo. Y me he comprado una GoPro. La factura, como soy autónomo, la he metido ahí por la empresa. Muy bien. Vosotros no tiréis los tickets, eh, me los dais a mí, los del café, yo lo meto todo en la declaración. Vamos a seguir porque este año la declaración se presentará a través de RentaWeb, una web online que se puede usar desde el móvil o la tablet. Siendo una página web, no nos extrañaría que acabe llenándose de vanes de publicidad. Está maduros en tu zona, quieren que se lo des todo. ¿Qué pasa, tu cuñado? No, que esto de la web ya lo hice yo el año pasado, lo de RentaWeb, sí, cuando estaba en prueba, ¿no es que soy beta-tester? Otro, Pepe, José, si queréis, me dais algunas cosas y os hago la declaración y os puedo ir a ahorrar unas pelillas para vosotros, que os va a ir bien. No hagas apología del fraude en la televisión, por favor. Fraude no, eh. Fraude no. Cuidado. Creatividad fiscal. Creatividad fiscal, si quieres, también te lo hago yo a ti, eh. Algo y te puede ahorrar unas pesetillas, claro. Tú no te preocupes, solo miras las de los famosos, tú no tienes problemas. O que te digo una cosa, tú aquí cada día que estás, aquí te tienes que llevar panoja buena, ¿eh? ¿Cuánto cobras tú? No, que es que te lo veo un tono. Muchas gracias. Tú vas imponible con él. Tú, cuñado. Gracias, tu cuñado. Gracias, Alejandro Alcaraz. Gracias. 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 Gracias.